Sí, mira, la experiencia de este congreso realmente ha sido superado las expectativas, tanto de la parte organizativa como la recepción, la calidez del pueblo de Chacabuco y realmente nos interesó participar en el caso mío sobre una ponencia sobre mediaciones didácticas digitales y cómo están impactando estas nuevas tecnologías en nuestro cerebro, es decir, los conceptos aplicados a la neuroeducación, la necesidad de que los docentes sean formados en un modelo neurotecno-pedagógico, es decir, con esto la idea de que los docentes estemos capacitados primeramente en conocer cómo aprende el cerebro para luego poder adaptar la necesidad de una educación ajustada al siglo XXI y luego acompañarlo, sí, o andamiarlo a través de los dispositivos móviles, conectables y configurables, estas nuevas tecnologías que hoy son en lo cotidiano un común para toda la gente, pero en especial hincapié en aquellos docentes que están formando a otros docentes y que vamos a replicar un modelo de una necesidad de cambio educativo que tiene que ver con educar a los futuros ciudadanos sin ignorar la construcción de una ciudadanía en el ámbito de lo digital para evitar la reducción de esta brecha que a futuro puede llegar a darse que tiene que ver con la generación de inforricos e infopobres, ¿no? Realmente es importantísimo poner la prioridad en reconocer los patrones de cómo aprende el cerebro para adaptar los cambios educativos que hoy se vienen y necesitan y que estamos atrasados, ¿no? ¿Avanza y se desarrollan muchísimas tecnologías? Bueno, me imagino que también el cerebro es un arma fundamental a la hora de educar, ¿no? Yo diría un elemento clave, ¿por qué? Porque hoy tenemos un sistema educativo tradicional, memorístico, repetitivo y lineal. Todo nuestro sistema educativo, salvo raras excepciones, está construido y diseñado para una forma que el cerebro no puede aprender de esa forma, con lo cual se requiere un enorme esfuerzo, por eso tenemos muchas veces los resultados que tenemos, y es de público conocimiento, que tengamos casi un 45% de abandono de los estudiantes en el nivel secundario, que tengamos muy pocos graduados en carreras doctorales, que tengamos pocos graduados en maestrías, y eso tiene que ver con el miedo que experimentan a través de, como amenazas en el cerebro, de no haber concretado un nivel educativo con una formación sólida por este tema de cómo les estuvimos enseñando, ¿no? Creo que es un desafío docente en el siglo XXI que nos moviliza y que debemos realmente tomar las postas de esta nueva necesidad educativa que nos demanda el siglo XXI y que es un derecho de los estudiantes tener una educación de calidad acorde al siglo XXI, en función de un cerebro, de cómo piensa, cómo aprende, y ajustar inexorablemente los patrones educativos. ¿Hay algún método innovador que se esté implementando a la hora de educar? Mirá, en el tema de neurociencias y neuroeducación, no podemos dar por sólido los conocimientos porque recién estamos entrando en etapas de investigación, estamos trasladando de transpolar aquellas cuestiones que realmente nosotros hemos probado y vemos que funcionan, pero sí, en realidad una recomendación más que un modelo, tratar de tener un modelo educativo que esté basado en lo neurológico, en la neurociencia, en la neuroeducación, en una amplia y profundización de las estrategias didácticas y educativas desde el concepto pedagógico y que además luego empecemos a implementar las nuevas tecnologías como medios para facilitar y construir nuevos aprendizajes acorde a este siglo XXI.